¿Cómo les va? Buen día. Mientras esperamos al Intendente, que está un poco charlando con los muchachos de la obra. Estamos contentos. La verdad que el plan de ejecución viene funcionando muy bien. La calle Croacia ya es una realidad, así que de acá me va a corregir el Secretario de Obras Públicas, pero iremos a Barrio Trocha. Así que estaremos trabajando y haciendo algunos arreglos más de pluviales en calle Rebagliati. Pero bueno, contentos. Contentos porque estamos acompañando el crecimiento del pueblo con infraestructura. Hace falta, falta. Allá le citamos 23 puntos de la ciudad, donde 354 vecinos o frentistas van a tener su conexión de Croaca. Me parece que el pueblo se agranda, el pueblo crece y se acompaña con infraestructura. Acá está el Intendente. El camino, lo decíamos, una obra muy esperada por los vecinos, sobre todo de este sector. Sí, calle Croacia viene urbanísticamente, viene a unir los dos asfaltos y es la parte que faltaba. Ayer caminábamos por acá, nos pedían algunos vecinos reductores de velocidad. Vamos a poner reductores de velocidad. Se está viendo que estamos haciendo algunas intervenciones en la vía pública, con cartelería, con reductores de velocidad. Vamos a trabajar para mejorar un poquito el tránsito y esta arteria que va a estar asfaltada, donde la gente pasa más fuerte con el asfalto, aunque hay buen suelo más allá del asfalto, va a tener algún reductor de velocidad. Con paciencia, estamos trabajando. Buen día. ¿Cómo les va? ¿Qué significa esta obra, no? ¿Y qué te parece? Entonces, es importante, hay muchos vecinos acá también que la estaban pidiendo. Creo que son cuatro cuadras, si no me equivoco. Y después de acá tenemos que saltar a Barrio Trocha, que estamos esperando que llegue una partida de dinero de la provincia, esta es la verdad. Y después de Barrio Trocha, saltaremos a la licitación del tan ansiado camino de Verdier. A ver si me tenés el celular, que no sé a quién le está llamando acá. De tan ansiado camino de Verdier, el 14 de julio creo que va a ser, si no me equivoco, la licitación pública. Es decir que seguimos trabajando, como si fuera, algunos dicen, en proceso electoral. Nosotros todas estas obras las hemos hecho fuera del proceso electoral. Y estamos contentos porque notamos un respaldo de la gente y la gente apoya todo esto porque nos ve trabajando, nos ve en la calle trabajando como siempre. Intendente, ¿hay alguna posibilidad tal vez de que así como, por ejemplo, en Barrio Retiro, que se realizó mucha cantidad de cuadras de asfalto, por ejemplo, la calle El Salvador, que es una calle que no se asfalto, pero que quedó bastante, no solamente en desnivel, sino bastante con unos pozos importantes. ¿Había posibilidad tal vez de que esas cosas también se tengan en cuenta? Sí, claro que las tenemos que tener en cuenta. Lo que pasa es que es tanto la demanda de trabajo que no damos abasto. Fíjate que la Rebagliati pensábamos inaugurarla con una suelta de paloma. No lo pudimos hacer primero porque estaban las bocas de tormenta más bajas. Y después que tiene que hacer un trabajo la cooperativa, que la semana que viene, en una obra que para nosotros y que para el pueblo era muy importante, la vamos a hacer. Pero tenemos que tener un poco de paciencia. Todas esas sugerencias, igual que yo escuché el programa, un poquito del programa de Cristina, ayer a la tarde, pidiendo mucha gente reductores de velocidad. Bueno, nosotros hemos hecho una compra de reductores de velocidad, que yo creo que a esta altura del partido no van a alcanzar los reductores de velocidad, porque son muchos. Lo que pasa es que hay otro problema también. No sé el monto, no me acuerdo el precio de cada reductor de velocidad. Es una cosa cara que tenemos que comprar. Hicimos una compra y tenemos que hacer una compra más. Tenemos que salir, vamos a ir a la provincia a ver si nos da una mano para comprar la cantidad de reductores de velocidad, que nosotros somos conscientes que los tenemos que poner a ser reductores de velocidad. Somos conscientes, pero los reductores de velocidad, las cámaras, unas cosas más. Pero así como hacemos todo eso, le tenemos que pedir a la comunidad que colabore también. ¿Que colabore de qué manera? Una pagando las tasas municipales, fundamentalmente la boleta rosa, que es la única boleta que tenemos, que la tenemos muy baja, entre el 51 y el 53%, por decir algún número que creo que es exacto. Y lo otro que tienen que hacer los vecinos, preocuparse de tener la educación necesaria, de tener la educación necesaria, que cumplan con las normas vigentes de las ordenanzas que ayer Amato le solicitó que explicara alguna de ellas a Coronel. Y Coronel las explicó muy, muy detalladamente. Los vecinos tienen que colaborar, sobre todo los que tienen montos en la semáforo, que la vemos que pasan, el doble a la izquierda, todo eso que lo estamos haciendo y tenemos buena voluntad de seguir cumpliendo con el pueblo. Y con el asfalto ni hablar. El asfalto lo vamos a hacer en todas las cuadras que prometimos. Llevamos, creo, 6, 7 cuadras en el trocho. Después de terminar esto, esperaremos la partida de dinero suficiente y vamos a hacer las cuadras que nos faltan. Y después seguimos, si Dios quiere. Perfecto. Bueno, de acá entonces a Barrio Trocha. De acá hacemos un compás de espera para esperar que llegue el dinero. Las empresas también hay que pagarle. Eso es una de las preguntas. ¿Está llegando en tiempo y forma o hay algún retraso? Está llegando en forma, porque el dinero es siempre el mismo. Piden alguna de las empresas, caso la ruta 30-10 sabe que está parada porque se pidió una readecuación de precios. Y no está llegando en el tiempo que nosotros creemos que va a llegar. Pero nosotros sabemos que va a llegar. Hay que esperar. Hay que esperar porque se están viviendo tiempos económicos muy difíciles. En los tiempos económicos muy difíciles que estemos trabajando de esta manera, es un hálito de aire fresco, como digo yo, para todos. Así que seguimos trabajando. Esta calle es ansiada. La hicimos toda. Toda. Así que estamos contentos. Algo un poco más cauto, ¿no? Sí. Quería agregar algo a lo que dijo Ricardo a la pregunta tuya. Es verdad. La demanda es mucha, pero también recuerda lo ocurrido en marzo. Lo que ocurrió en marzo con la inclemencia del tiempo de un tornado, llamémoslo, que atrasó los trabajos que se tenían planificados casi durante tres semanas, me parece. Camilo estuvo más a cargo de eso. Pero es importante. Lo que dice Ricardo es así. Las demandas son muy grandes. El Salvador y otras calles más. Sí. Nosotros teníamos incluso, fíjense, que el polo deportivo, nosotros lo teníamos para inaugurar ahora. Y en el polo deportivo estamos debiéndole a la comunidad un proyecto para nosotros que era importantísimo. Hay que esperar porque lo vamos a terminar. Pero hay que tener paciencia porque los tiempos cambian. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!